Agentes del Departamento de Investigaciones realizaron un allanamiento en el distrito de San Pedro del Paraná a fin de esclarecer varios hechos delictivos ocurridos en las últimas horas. Por el hecho ocurrido el día jueves, donde funcionarios de la empresa Olpiza habían sido abordados por tres personas en un automóvil de la marca Toyota, presumiblemente de premio. A raíz de eso nosotros recibimos la información de que en una casa, en la cual ya nosotros años anteriores había se recuperado un vehículo robado. Allanamos el lugar porque la información que habíamos recibido es que se encontraba allí más de tres vehículos y en la actitud sopechosa, ya que ninguno tenía en chapa y así también los vehículos estaban aproximadamente a 800.000 metros de la casa, en una zona boscosa. Bastante difícil fue ubicar ya que ellos llegaron a, vamos a decirles, tratar de simular o borrar los rastros del vehículo, pero no lo hicieron bien. Cuando nosotros llegamos al lugar solamente encontramos ya vestigios de que estaban los tres vehículos ahí. Una persona vecina del lugar nos dijeron, nos fijó, de que él había avistado el día jueves a las 8 de la mañana que pasó aproximadamente a 50 metros del lugar y había visto, pero solamente ya dos vehículos. Uno de los vehículos era de las características que nosotros estamos buscando justamente y cuando él regresó por allí, en dos horas de la tarde ya no se encontraba. Esa es la información más, hasta ahora, más certera que tenemos. Tenemos, aparte de haber incautado un accesorio de un vehículo del lugar, que vamos a ver si es que de repente coincide con algún hecho, ya que presuntamente ese lugar también se usa para armar y desarmar vehículos, para poder disimular y ellos posiblemente de ahí o prestan o venden vehículos para poder prestar otro hecho punido. Del lugar se alzaron indicios importantes y van a proseguir con las averiguaciones a fin de esclarecer los hechos delictivos.